es que transabando cheese gamer yo soy y dracon y vamos a darle esto que es el rocket league y los goles del manco squad que aquí están a continuación y de su servilleta y dracon que viene con el primer gol del equipo aquí está y dracon del manco squad y ya en las últimas partidas poder y barrer ahí están también participando en este grupo que ya formamos una gran bonita familia del manco squad bueno aquí también íbamos empatados un gran partido reñidos estaba acabar por acabar el partido quedaban 22 segundos parecen que nos meten el gol muy bien por el barrio salvando esa bala y yo rematando portería me dando 18 segundos quedando 18 segundos para meter ese golazo ahí está con todo y cuando todo metí ese gol cruzado muy bien por el manco squad que se llevó la victoria definitivamente y aquí jugando con otro partido y ahí está tratando de aprender a volar y ahí va el barrio barrio dice no 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 valvare voy yo y ahí está entre los dos hicimos una jugada que parecía que nos robamos el gol pero creo que nos sirvió porque si no nos hubieran quitado el gol el tal hernán se la desvié yo y el globito sirvió para que entrara ese gol en su portería de aquí ya íbamos perdiendo la neta también hemos perdido que no somos por algo nos llamamos el manco squad verdad banduchis entonces aquí viene el barrio y hago el disparo para meter el gol bastante bien fue poder latino yo pensé que ha sido el barrio pero era poder latino miren cómo brincó bastante bien para pararla me la dejó servidita y ahí está el gol para minimizar la diferencia en el marcador pero bueno muy poco se pudo hacer y aquí en otro partido llevamos perdiendo la vez que vamos perdiendo y pues bueno tenemos que luchar con todo para poder empatar este marcador que todavía quedaba tiempo pero el enemigo estaba encima y ahí está otro disparo de hidrácon que me pusieron el balón ahí un disparo medio acá me dio esos locos chones pero ahí está para adentro la bola y empatamos el partido que no se acababa ahí porque después de eso que creen llegó el barrer para de rematar no fue barrer fue poder fue barrer bueno el chiste se peleaban por la pelota llega barrer le dispara así y va para adentro muchachos ese gol ese gol de barrer of gods entró hasta el fondo de la portería como pudieron ver y fue bastante bastante bueno ahí está no pueden hacer nada sus chavos por detener el poderoso ataque de nuestro querido slatan barrer gods imbrahimović parer y bueno ya se nos estamos bautizando así ahí está el gol de ibrahimovic justo como le gusta al barrer ibrahimovic meter los goles de esa manera que son una verdad fantásticos fantásticos y ahí mete el gol bastante bien del manco squad barrer íbamos ganando 3-1 y en esta misma ya íbamos 3-1 y vean nada más vean nada más lo que sucede señores y señores porque se nos caía la noche nos estaban amenazando y de repente un error del equipo contrario y del bar y mío y llega a poder y la mente ahí está el manco squad sacándose la de la manca para meter el cuarto gol de asegurar ahí le pegó a muy bien el poder buen bonito gol de poder latino y la verdad es que se está rifando aquí el equipo del manco squad y bueno ya en otro partido ya para no que no se les aburra miren más que disparo qué bonito disparo qué bonito disparo papá de hidracón que va al fondo de la portería y el engaño de poder latino que brincó por arriba de la plata los engañamos y así metimos el gol a veces una jugada estratégica que la edad no nos pregunten cómo nos salió porque nosotros supimos y ahí va el ataque empatado este partido que estaba muy reñido pocos minutos y ya había dos goles empatados y bueno me la dejan ahí y yo no sé perdonar ahí el chicharito dracon va para adentro el chicharito dracon la mete con todo y todo ahí va para el gol de la ventaja pues ya 21 y bueno llevamos 32 en este partido que estaba cardíaco muy bastante cardíaco y que creen cagar a barrer y dice no aquí solamente es la tan mete los goles así y ven nada más de rebotito de rebotito y la mete es la tan barrer ibrahimovic muy bien por él y ahí híjoles híjoles que se nos metían con todo y bola íbamos perdiendo todo queda tiempo y que creen llega hidracón el chico y dracon le pegó y nadie alcanzó y ahí estaba el gol bastante bueno de hidracón para impartar el marcador hay con todo y turbo miren un va para adentro papi ya nadie llegaba ni llorando ni chillando ni nada de nada así era el gol y bueno aquí ya en otra en otra partida rebotamos el balón va para allá queda la bola botando y miren más hay qué bonito gol la verdad es que no lo metí yo lo metió el enemigo pero el chiste de empujarlo para meter el gol y ya era una paliza 52 vean ahí como rebota cazando la bola en el aire y se las metimos hasta el fondo el manco squad 52 aquí en otra partida al barrer bien íbamos perdiendo ya uno cero tenemos la presión bajo nosotros y llegar con esa buena finta les papaya ese carro y ante el gol del barrer que lo más lo metió bastante bien la vez que hizo bien la finta porque se llevó ese cuate miren cómo le pega de ladito y se llevó el otro carro ya no alcanza a llegar el compañero para meter ese bonito gol del barrer y aquí también íbamos perdiendo maldita maldición las derrotas doctor que está pasando y ahí la agarramos en contragolpe ya no supe qué pasó rebotó el balón llega barrer papá dentro papá chulo papá adentro ese gol bastante bueno por decirlo así y bueno pues ahí está el gol del barrer que se fue solito le ganó a velocidad control y el turbo hizo el salto doble y ahí está y ahí está otro gol más del robotón de robotín robotón de hidra con la verdad ese cuate ni se movió pero eso ya no es culpa de un servidor el disparo fue bastante bueno de rebote pega en el techo el otro la quiere cazar y a pues solamente se dedicamos al moix a al moix júnior y íbamos perdiendo íbamos 4-1 nos mandando una goliza y señor que hacemos que hacemos y llega hidracón y dicen muchachos no voy a dejar vencer por estos tipos y ahí está 2 a 4 buen gol de hidracón y se enojaba el moix júnior ahí diciendo groserías el chillón maricón chillón maricón llorón porque andaba diciendo groserías y bueno ahí está otro gol del manco squad y bueno vámonos en otra partida que vamos perdiendo creo que es la misma y ahí vámonos 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 chavos vámonos hay que reducir el marcador y madre a con va a dracón solito y mete el gol para empatar el marcador y ahí está y dracón metiendo el gol en esto que es el banco banco squad así es muchachos y bueno pues vámonos a otra a otra más que venía aquí otro disparo que va hacia adentro de hidracón yo con eso me despido recuerden suscribirse de darle like activar la campanita de notificaciones y nos vemos en otro próximo juego bye bye felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones hasta la próxima